¿Qué tal? Bienvenidos un día más a 1909, tu sección de la Real Sociedad dentro de 90FootballClub. Hoy os voy a traer, como ya os dije en el vídeo de ayer, el 11 de los mejores canteranos que yo he visto defendiendo la camistad de la Real. Siempre os digo lo mismo, desde 1995-96, más o menos, en adelante. Esto es, como os decía, 1909. ¡Empezamos! Siempre os digo lo mismo, que yo los fichajes de la Real los analizo desde que Darko Kovacevic llegara la primera vez, claro está, a la Real. Hoy que os voy a hablar de canteranos, pues bueno, más o menos van por las mismas épocas, desde que debutara Mikel Aramburu o desde que Alberto López fuera el portero titular de la Real. Voy a empezar con los 7 suplentes, como hice ayer, con los fichajes para dar paso después a los 11 titulares y empiezo, si os parece, por ese séptimo suplente, por ese delantero suplente que es, como estáis viendo, Imanola Guirreche. 270 partidos con la Real, 74 goles, una lesión terrible, nos privó de los mejores años Imanola Guirreche porque estaba en su mejor momento cuando se lesionó. Lo cierto es que todavía a algunos le echamos de menos. Número 6. Ya que más de 250 partidos con la Real, 34 goles, jugaba de delantero, jugaba en la banda, acabó jugando de pivote, fue capitán de la Real antes de marcharse. Lo cierto es que esa fue una renovación, una no renovación, mejor dicho, que poca gente entendió tanto por su parte como por parte de la Real. Número 5. Seguimos en el mediocampo, un futbolista que comparte posición con el último Íñigo Diáquez, David Zurutuza. Más de 300 partidos los cumplió esta misma temporada con la Real y 22 goles. Uno de los héroes del ascenso, uno de los jugadores que jugó la Champions y ha jugado la Europa League con la Real, una de las claves de Eusebio en esa Real que volvió a Europa hace no muchas temporadas. Y otro de los hombres que comparte posición con estos dos, con el pivote Diáquez y con David Zurutuza, es Mikel Aramburu, un emblema de la Real, un one club man, un futbolista que defendió la cabeza de la Real en 425 ocasiones. Y me acuerdo que cuando le vi salir con el 29, creo que llevaba la espalda, me enamoró porque era impresionante ver a Mikel Aramburu conducir el balón en su primera temporada en la Real. Después jugó de pivote, jugó en la banda, volvió de nuevo a jugar en el centro, tanto de pivote como de media punta y se retiró cuando quiso y como quiso. En Anueta, con su gente, creo que fue Alberto de la Bella el que le cogió a hombros. Mikel Aramburu, Aspeitico Semea, el hijo de Aspeitia, como dijo Xavi Alonso en esa fiesta del subcampeonato que recordaba ayer en la Diputación, en el balcón cuando cogió el Tolo Sarra, el micrófono de la celebración. Bueno, seguimos para arriba y ahora vienen dos defensas. El primero, 119 partidos y solo 6 goles. Aritz Elustondo, vale para lateral derecho, vale para central derecho, valdría para central izquierdo y si le pones de pivote se las llevaría todas por arriba. No es un tío muy alto, pero es un coloso por arriba. Es un futbolista de los que ojalá cada década salga uno, porque es un tío súper cumplidor y un futbolista que no podía faltar en esta lista, como tampoco podía faltar el otro que viene, Aitor López Recarte. Y si Bomba es el suplente, me imagino que sabréis quién es el lateral derecho titular. Más de 300 partidos con la Real, otro al que hay que ponerle un pequeño asterisco. Y en este 11 van varios. No tiene la medalla de oro y brillantes de haberse ido de la Real con más de 300 partidos y con más de 10 temporadas. Hay que ponerse a ello porque se la merece, igual que dos titulares que ya os diré más adelante. Aunque primero voy a acabar con los suplentes. Portero suplente y como no ha habido muchos, yo he visto a Alberto a riesgo de a Zubicaray. Zubicaray se queda fuera. Así es riesgo es el portero suplente. Sus datos, 130 partidos con la Real. Vivió el descenso, no pudo hacer más. Era el portero suplente de Claudio Bravo en aquella temporada. Después fue uno de los porteros que logró el ascenso. Era el tercer portero, pero tuvo que acabar jugando por exigencias del guión. Lo hizo bien, se fue sin levantar la voz. Aunque algunos quisieron señalarle y dejarle el mal lugar. Lo cierto es que así es riesgo. Con 37 años sigue jugando. Está en el Girona. El año pasado estaba en primera división en el Eibar. Y es el portero suplente de este 11 más 7 de los mejores canteranos de la Real. E igual que ayer, después de Sander Westerberg. Vino Claudio Bravo. Después de así es riesgo, llega el portero titular. Empezamos por Alberto López. Es que no hay ninguna duda. 375 partidos con la Real. Más de 30.000 minutos con la amistad de la Real. Y ese pequeño asterisco que le pongo. Igual que a Hitor López-Recarte. Que yo sepa, Alberto no tiene todavía la medalla de oro y brillantes de la Real. Y me parece un escándalo. Crecí sabiendo que la Real estaba muy bien bajo palos. Porque Alberto era un muy buen portero. El último, de hecho, grandísimo portero que salió de la cantera de Zubieta. Riesgo fue un buen portero, pero no llegó a ser Alberto López. Quizás las comparativas tampoco le jugaba una buena pasada. Hay que decir que Alberto no llevó bien ser suplente de Asper. Es un pequeño tirón de orejas que queremos pegarle. Pero con su nivel, siendo suplente de Asper, yo también me habría quejado. Alberto, que no llegó a ser un one-club man. Porque se retiró en el Valladolid en segunda división. Logrando el ascenso y tiro de memoria. Creo que con Joseba Llorente, con Iñaki Bea. Y con José Luis Mendilibar al mando del conjunto blanqui-violeta. Ahora, empezamos. La línea defensiva, que van a ser cuatro nombres. Por la banda derecha, Álvaro Odriozola. Y volvemos a lo de siempre. Solo jugó 50 partidos en la Real. ¿Puede estar en este once? Es que les doy mucho mérito a los futbolistas que, siendo jugadores de la Real, juegan grandes torneos con la selección. Es que tampoco hay tantos. Desde que yo tengo constancia, creo que se cuentan con los dos de una mano. Uno de ellos es Álvaro Odriozola. 57 partidos con la Real. Un gol al Salzburgo. Cuando era la baza ofensiva más importante del equipo, siendo lateral derecho. Dejó 30 millones en caja. Alguno todavía se preguntaría de hoy si puede volver. Y la duda que os planteo es, ¿qué haríais vosotros? ¿Iríais a por la vuelta de Álvaro Odriozola? Ahora que parece que en el Real Madrid vuelve a quedarse sin sitio. Yo creo que Gonzaldua, Gorosa, Bilisola estamos cubiertos. Pero bueno, esto es un debate que os mando a vosotros. Álvaro Odriozola pasó un año y medio de segunda B al Mundial. Es increíble. Se lo merece este sitio. Creo que es para él. Al lado del lateral derecho de Donostia arrastrará Miquel González de Arrasate. 300 partidos con la Real. Cifra redonda. Xavi Prieto le quiso dedicar un gol el día del Málaga. Seguro que le recordáis después de marcar un penalti haciendo un gesto así. Miquel González jugó en los cuatro puestos de la defensa en diferentes momentos de su carrera en la Real. Hasta del lateral derecho acabó jugando un partido en Málaga que creo que la Real acabó con 10. Y que él se tuvo que ir hacia el lateral derecho. De hecho, cumplía completamente en todos lados. Era diestro y podía jugar de lateral izquierdo. Un futbolista que este también, igual que os digo, Darice Lustondo, ojalá cada década salga un central así. Un futbolista consciente de sus limitaciones que da siempre el 100%. Que, como os dije desde la bella, quizás nunca es un 10, pero tampoco es nunca un 2. Un 3 o un 4. Siempre a prueba. Siempre rinde bien. Y ojalá haya más Miquel González en la historia de la Real. Y ahora, ¿quién fue su pareja de baile cuando la Real quedó cuarta a las órdenes de Philippe Montagnier? Íñigo Martínez. Más de 200 partidos con la Real. 32 millones de joven caja. Se fue al Athletic. Es una pena que eligiera ese camino. Pero lo cierto es que fue internacional absoluto. Campeón de Europa sub-21 con la selección. Siendo futbolista, la Real fue un gran central zurdo. Y también os voy a decir que la ecuación tiene otro matiz. Tampoco ha habido tantos centrales buenos prolongados en el tiempo en la historia de la Real. Desde que yo tengo uso de razón. Así que sí, Íñigo Martínez se queda en este equipo y completará la banda Agustín Aranzabal. Otro hombre que se merece la medalla de oro y brillantes. ¿Me podéis corregir si me equivoco? Porque aquí tiro de memoria preguntado y no hay constancia ni de que Alberto, ni de que Recarte, ni tampoco Agustín Aranzabal tenga la medalla de oro y brillantes. Y creo que la merecen. Agustín Aranzabal, lateral izquierdo, hijo del mítico Gaztelu y lo cierto es que superó las expectativas. No estaba ahí por ser el hijo de... Fue lateral izquierdo de la Real durante muchos años. Jugó la Eurocopa del 2000 con España siendo futbolista de la Real y completaba una banda izquierda con De Pedro que era simplemente de ensueño. Y los dos salieron de Zubieta. Eso es para estar muy orgullosos. Agustín Aranzabal, una pena cómo se fue de la Real, que se fuera al Zaragoza, que no se retirara porque a la historia le debía un one club man. Se lo merecía, no pudo ser. Pero lo cierto es que a un lateral como la Copa de un Pino. Me encantaba Agustín Aranzabal. Algunos dicen que siempre iba muy fácil al suelo. Pero lo cierto es que a un lateral, la antigua usanza. Y todavía, recuerdo y seguro que vosotros también, el día que le rompió la cintura a Fernando Hierra, que muchos pensamos, a ver cómo sale de ahí, le hizo un quiebro y le regaló a Darco el 1-0 en aquel histórico 4-2 al Real Madrid. Pasamos al doble pivote y hay otro protagonista de aquel histórico 4-2 al Real Madrid, el que hizo el cuarto, Xavi Alonso. Sus datos en la Real los estáis viendo, 124 partidos, 10 goles y la verdad es que estuvo poco tiempo, 3-4 años. Dejó 12 millones en las arcas de la Real cuando se fue, acabaron siendo 18 con esas pluses de los que os hablé en otro vídeo, incluyendo que ha ganado la Champions, algo que milagrosamente logró con el Liverpool. Y es Xavi Alonso probablemente uno de los mejores canteranos de la historia de la Real, incluyendo la generación de su Aitá, los campeones de Liga, las cosas como son. Xavi Alonso lo ha ganado absolutamente todo. Ha ganado la Liga, ha ganado la Eurocopa, ha ganado la Champions, ha ganado el Mundial. Es que lo ha ganado absolutamente todo, la única espinita que le ponemos todos, sí, que no ganó la Liga con la Real. Él mismo lo dijo y yo le pongo otra pequeñita, que no se retiró en casa, porque esta pareja de pivotes, que voy a decir ahora, es una pena que no coincidiera en la Real. Lo hizo en el Real Madrid porque su compañero de baile va a ser Asier Yarramendi, el hoy capitán de la Real, cuyos números después del partido de San Mamés son de 203 partidos y curiosamente 10 goles, los mismos que Xavi Alonso con la camiseta de la Real. Asier Yarramendi va a ser probablemente el mejor fichaje de Imanol de cara a estas 11 últimas jornadas de Liga. Un futbolista diferencial, se le esperaba con muchas ganas, yo le vi en la sub-17 y para estar en ese equipo había que ser muy bueno. Le costó debutar, las cosas como son, se le esperó demasiado, debutó con 20-21 años, con 22 estaba en el Real Madrid, ganó el Europeo Sub-21 con una exhibición impresionante y ha sido capital en un equipo que fue a la Champions y en otro que fue a la Europa League. Si el año que viene la Real va a la Champions, va a formar parte de ese selecto club de futbolistas que han jugado las dos máximas competiciones con la Real, porque recordaréis que Iñarra, campeón de Europa con el Real Madrid, no jugó la Champions con la Real. Las bandas, en la derecha, otro de ese selecto club de los One Clubman por un lado y de los futbolistas que han jugado la Champions y la UEFA Europa League con la Real. Xavi Prieto, o mejor dicho, Don Xavi Prieto, los números os los pongo ahí, 531 partidos, 74 goles sin ser un goleador, 52 asistencias las que le cuenta Transfer Market. Xavi Prieto, ojalá todas las generaciones conozcan un ejemplo como el suyo, un futbolista que se pudo ir de la Real como 3 o 4 veces, que se pudo ir a hacer más dinero, a tener mejores objetivos, incluso en su caso, a jugar en competiciones superiores, en una liga, en primera división, cuando la Real estaba en segunda y no lo hizo. Xavi Prieto, el ejemplo que todos queremos inculcar en la cantera de la Real. No quería ser futbolista, quería ser jugador de la Real, lo fue durante 531 partidos. Xavi Prieto, la banda derecha suya, no hay ninguna duda, y la banda izquierda de un 10 a otro, Javi de Pedro. Os lo dije en un vídeo anterior, lo que hacía Javi de Pedro con los centros era droga dura. Si por mí fuera, llevaría años en Zubieta entrenando solo eso, enseñando a los más jóvenes a centrar. Porque os lo dije también, creo que en un vídeo anterior, solo recuerdo a dos canteranos que me han aguantado más o menos la comparativa con de Pedro en lo que a balón parado se trata, ¿no? Alain Oyarzún y Roberto López. Alain Oyarzún se fue de la Real, las lesiones le han lastrado, y lo cierto es que lo hizo muy bien en el Numancia el año pasado, pero esta temporada ha vuelto a tener problemas con las lesiones. A Roberto López hay que mimarlo, porque si alguien tiene la zurda de Pedro, hay que mimarlo y hay que subirlo al primer equipo como sea. Javi de Pedro, los datos que se me olvidaba, os los pongo ahora mismo. 323 partidos, 52 goles y en la temporada 2002-2003 dio entre 13 y 15 asistencias, no nos ponemos de acuerdo con el dato. También ese año, el 2002, jugó el Mundial con la Selección Nacional de España en Corea y Japón, siendo uno de los mejores, además, que es lo que os digo, que le doy muchísimo valor. La banda izquierda siempre fue suya, y si por detrás está Agustín Aranzabal, es que el binomio es obligatorio. Javi de Pedro, Agustín Aranzabal, ojalá, ojalá, los más jóvenes de ahí salen un día, un lateral y un volante en la Real tan compenetrados y tan buenos como vimos nosotros con ellos. Y ahora la duda es si esto es un 4-4-2 o un 4-2-3-1, porque el siguiente es Mikel Oyarzún, que podría jugar delante, pero también de enganche. Yo me inclino un poco más por el 4-2-3-1 con Xavi Prieto Vlau. Javi de Pedro al otro y Mikel Oyarzún en el carril del 10. De 10 a 10 y tiro otra vez, porque me toca con el mismo dorsal. Mikel Oyarzún, 23 añitos, los números los estáis viendo, hasta la última jornada de Liga, jugadores del parón, 184 partidos, 48 goles, 30 asistencias, 48 goles, ya son unos datos a tener en cuenta. Tira los penaltis, todo lo que queráis, pero es que hay que meterlos. No juega delantero, muchas veces juega por la banda, lleva 48 goles y podría romper todos los récords históricos de la Real que él quisiera. Porque es un futbolista que, os lo repito, yo creo que algún día va a estar en el top 10, top 5, probablemente top 3 del Balón de Oro, porque es un elegido y su techo solo lo pondrá él mismo. Y arriba de uno que yo creo que va a poder ganar el Balón de Oro algún día, a uno que pudo ganarlo, bueno, fue tercero, que oye, tiene mucho mérito. Es verdad que estaba muy lejos de Cristiano y de Messi, pero Antoine Griezmann era un futbolista diferencial en el Atlético, fue tercero en el Balón de Oro y lo fue por algo antes, en la Real, una de las explosiones más increíbles que recordamos, de un futbolista que no estaba llamado ni a estar en el primer equipo, recordémoslo. Antoine Griezmann sube al primer equipo en un entrenamiento porque faltan los dos que tenían que estar por delante suyo en el Sanse. Dos futbolistas cuyas lesiones abrieron las puertas a Griezmann y luego ya él se ocupó de contar su historia. Antoine Griezmann, los números en la Real os los pongo ahí, 202 partidos, 52 goles, 18 asistencias y lo que es más importante, una pieza clave tanto en el ascenso primero como en el equipo que fue a la Champions, después jugó el Mundial de Brasil 2014, como futbolista de la Real también tiene mucho mérito eso, y Antoine Griezmann es sin duda un Odinoy y a quien no le guste, lo siento, para mí siempre será uno de los nuestros. Antoine Griezmann es un futbolista absolutamente diferencial, siempre en equipo y es el delantero centro de este equipo de mejores canteranos de la Real desde 1995 más o menos hasta el día de hoy para mí. Esto ha sido todo. Antes de acabar, os quiero matizar, ayer en el de los mejores fichajes metí como número 7 delantero a Juanmi y se me olvidó meter a Óscar de Paula, la verdad que luego lo pensé y entre de Paula y Juanmi me quedo con Óscar de Paula, os lo puse de ejemplo en la Real de Kraus y en la de el subcampeonato. Óscar de Paula fue un fichaje impresionante y si Juanmi marcó un gol histórico en Vigo que nos dio el billete europeo, Óscar de Paula marcó uno no menos histórico frente al Galatasaray para empatar el primer gol de Hakan Sucur en Anoeta y darle a la Real el pase a los octavos de final de la Champions, así que si algún día Óscar de Paula ve ese vídeo, que vea este también por favor y le pido perdón porque sí, creo que Óscar de Paula merecía estar en este once. Este ha sido hoy, mi once de canteranos, mis siete suplentes. Os leo comentarios, los likes, darle a subscribe. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Agur. ¡Gracias!